Lo que aprendemos siempre con este taller de botánica y de jardinería. Bueno, y vamos a aprender un poquito de motor porque os puedo decir que yo al principio de la temporada del programa pasado pues no conocía prácticamente nada. Ahora ya sé terminología exacta como punta tacón, lo que significa, que además es un nombre que me trae muy buenos recuerdos y me traerá muy buenos recuerdos en el futuro y también a nuestros colaboradores o también pues otra jerga ya más específica que nosotros hemos incorporado como volando bajo y es que es así como viene siempre Julián al programa. Próxima. Julián siempre vienes corriendo pero siempre estás aquí puntual como un clavo. Sí, no, suelo ser bastante puntual. Bueno, hoy hemos podido descubrir cómo es este coche de carreras, ¿verdad Julián Corrales? Que además tanta gente pues ha tenido el placer de subirse y estar ahí corriendo este circuito del Jarama. Yo una de ellas, sin maldajes. La verdad es que tiene una historia, para mí es un coche antiguo y tal, pero para mí es un coche muy especial, dado que he tenido muchas vivencias con él y que he podido formar a personas bastante conocidas por todos y también personas anónimas que también tienen su importancia. Pues nos vamos directamente a ver este reportaje y conocemos de cerca y por dentro el coche de carreras de nuestro piloto Julián Corrales. Que lo disfrutéis. Hoy vamos a conocer de cerca y en directo todos los entresijos de este coche de Julián Corrales, nuestro colaborador. Bienvenido Julián, pero hoy en tu casa, tu segunda casa. Hoy en mi habitáculo, en mi mundo, en qué haría yo sin este volante, sin estos pedales, sin esta palanca. Cuatro años que tienes este coche y que además pieza a pieza lo has ido reformando tú. Sí, lo he hecho yo entero. Desde el motor, suspensiones, interiores, barras antivuelco, todo. Cuántas alegrías ha dado este coche porque lo has podido rodar y rodar, ¿no? Sí, la verdad es que este coche me ha dado muchas alegrías. He montado a mucha gente aquí en el coche que también han podido disfrutar y... ¿Qué nombres? Por ejemplo, vamos a ser un poquito indiscretos. Pues mis amigos dicen que es el coche de los famosos. ¿Por ejemplo? Pues Alex Casademun, Toño Sanchis, Sonia Ferrer, Álvaro Uniócescasi, entre otros muchos más. ¿A cuánto ha sido lo máximo que has podido poner este coche, Julián? A tope de marcador, 240. 240. ¿Dónde fue? En Motorland. ¿Cuántos kilómetros tiene? Pues tiene 90.000, no tiene muchos para ser un clásico ya del año 91. ¿Y lo puedes utilizar también por ciudad porque los neumáticos están adaptados o...? Sí, los neumáticos son de calle y el coche lo tengo homologado. Quiero decir que está todo reflejado en fichas. Es un coche de carreras pero puede circular por la calle. ¿Qué hay que hacer para que te permitan y te den la homologación? Pues lo que hay que hacer es que un ingeniero verifique que este coche está apto para poder pasar la ITV y luego circular por la calle. Si pudieras permitirte un caprichito más para tu coche, ¿qué te gustaría ponerle o insertarle o adaptarlo de alguna manera? Ponerle un turbo. ¿Un turbo? ¿Eso cómo lo mejoraría? Pues notablemente le subiría bastante de caballos. ¿Qué te parece? Vamos a poder ver cómo cuando corremos en el Jarama, entre todos muchos circuitos, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos aquí adaptar? Porque está todo perfectamente con estas sillas, con estas correas, que en caso de que vuelques, ¿verdad? Sí, no te mueves. Yo he tenido algún susto, no con este coche, con otros coches. He dado alguna voltereta y la verdad es que no te mueves del habitáculo. Estos baques te presionan muy bien y luego vas súper amarrado. O sea que no tienes ningún problema. Esto te lo colocas así de manera que si se vuelca, ¿verdad, Julián? No hay ningún problema. No. Te quedarías enganchada. A ver. Este es un arnel de cuatro puntos y te quedarías enganchado. Los hay de seis, o sea, todavía muchísimo más adherido al asiento, pero yo creo que con este... ¿Y con esto no te mueves nada? Nada. Te lo pegas al cuerpo y es una parte de tu cuerpo. Algo muy importante cuando estuvimos en el Jarama realizando este reportaje es esto de aquí. ¿Cómo se llama y cómo nos ayuda a los que pasamos un poco de miedo? Estos son las barras antivuelco que en caso de tener un percance, que diéramos alguna vuelta de campana, pues estos hierros no llegarían ni siquiera en la chapa. O sea, cuando se diera lo que es el chasis o la chapa, no nos darían la cabeza ni en ninguna parte del cuerpo. Julián, y luego ya en la parte de atrás, ¿verdad?, que la estamos viendo, está completamente vaciado el coche, le has extraído los asientos traseros. He quitado los asientos, he quitado la moqueta, he quitado todo, absolutamente todos los plásticos, porque ya sabes que en carreras el coche ya no solamente es la potencia que tenga, sino el peso. El peso es súper importante, contra menos peso, más corre. Entonces, este coche no tiene absolutamente nada, ni siquiera sistema de calefacción, ni nada. Has quitado la radio, ¿verdad?, todo. Todo, absolutamente todo. Pues ahora nos queda simplemente ver el motor de este cochazo. Sí, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Claro que sí. Este es el corazón de tu coche, el motor. Sí, es el motor de este pequeño cacharrillo, como le llamo yo, que la verdad es un motor 2 litros, 16 válvulas y, bueno, tiene una serie de cosas hechas que no las tiene un coche de calle, evidentemente. Julián, ¿hay algunas cositas que no puedes contar sobre el motor? Porque esto sería competencia para el resto de corredores, ¿no? Claro, hay algunas cosas que no se suelen decir porque te las podrían copiar o incluso mejorar. Y ya no quedarían en puestos de honor. ¿Está absolutamente reformado este motor? Sí, este motor tiene todo. Yo creo que lo único que es del coche es la estética, porque luego interiormente está todo. Es un motor de carrera, no es de calle. Este coche para mí ya no es en sí lo que valga o lo que deje de valer, sino para mí es una marca de identidad, ¿no? Porque como lo he hecho yo, pues tiene un valor sentimental bastante importante. Muchísimas gracias por habernos acercado hoy, desde luego, este reportaje diferente y por habernos enseñado cuál es tu herramienta de trabajo, porque no hay que olvidarnos que esta es tu herramienta de trabajo. Y además con sello y con distintivo, aquí lo vemos, ¿eh? El Twitter, Julián Corrales. La verdad es que siempre hay que poner tu firma, ¿no? Porque es importante para que la gente te reconozca. Volando abajo siempre. Volando abajo. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete! Poder ir como copiloto en este coche con Julián Corrales Y ya en el circuito del Jarama Pues bueno, una pasada Y encima con un GTR, ¿no? Un GTR Y un Ferrari Y un Ferrari 430 Bueno, veas lo que lo he disfrutado Gracias A ti Velayo, Julián, porque este es el último programa de vuestra sección De esta temporada 2013 Y ha sido un verdadero placer A ti Muchas gracias